ahora si ftg nos presenta oficialmente al nuevo dream league soccer 2025 y es que se acaba de revelar las primeras imágenes oficiales del juego y es por eso que en este vídeo les estaré dando a conocer los primeros detalles y todo lo que deben saber en torno al nuevo breve adelanto oficial del dlc 25 y pues bien la primer noticia del nuevo dlc 25 ya completamente confirmada es sobre su fecha de lanzamiento que en este caso nos dan a conocer de manera oficial que en el mes de diciembre será su lanzamiento a nivel mundial si bien aún no se conoce el día exacto pero bueno ya tenemos la total certeza que en diciembre será su gran estreno oficial sin embargo hablando de la primer gran novedad confirmada es que ya tendremos nuevos diseños de estadios realistas en este caso ya nos muestran un nuevo estilo el cual se parece muchísimo el nuevo santiago bernabéu del real madrid y con esto también ya podemos decir que veremos a más estructuras de estadios inspirados en los equipos reales sobre todo en estadios que tengan una forma parecida al del real madrid por otra parte también ya podemos hablar del que al parecer será el primer protagonista revelado del juego mismo con el que todo parece indicar que rodrigo goes estará una vez más al frente de la nueva entrega de la saga del dlc pues vemos al jugador del real madrid siendo el principal personaje que aparece en el cortometraje sin embargo el que muy posiblemente ya no esté puede que sea kevin de bruin pues aparte de que ya no aparece en el teaser del juego esto nos puede indicar en que sea posible que esta vez puede que ya no lo renueven como embajador después de varios años siendo la figura principal por lo que a falta de confirmar es posible que este año estemos viendo a un nuevo jugador junto a rodrigo como los nuevos protagonistas del dlc 25 siguiendo con más noticias se confirma que tendremos a un nuevo comentarista y es que después de que agregaron las narraciones en español ahora será el turno de ver a un nuevo narrador pero en idioma portugués por lo que de esta manera se suma un nuevo relator a esta saga de fútbol de momento aún no se sabe quién es el comentarista pero bueno ya en su lanzamiento podremos escucharlo más a detalle en cuanto a otros detalles ya revelados también podemos saber que tendremos a una nueva interfaz al momento de realizar los tiros libres en donde ya nos mostrará datos como la distancia el jugador y hasta su nacionalidad también agregaron una nueva pantalla de visualización tal como en los estadios en la realidad y detalles gráficos y de cinemáticas en general como un nuevo estilo de gradas y paneles en la tribuna y por supuesto hasta nuevos estilos de balones pero eso sí hay algo muy importante a mencionar y es que esto es tan sólo un teaser o cortometraje de avance del nuevo dlc 25 es decir que no es el trailer final ni quiere decir que sean absolutamente todas las novedades que veremos en el nuevo título del juego seguramente habrán más detalles que podremos conocer ya sea poco antes o hasta su lanzamiento oficial como el caso de la nueva portada y protagonistas definitivos oficiales nuevas apariencias de jugadores y a lo mejor posiblemente algunas nuevas funciones o características que no conocemos ahora pero bueno en todo caso si se dan a conocer más detalles yo les informaré por ahora qué te parece el nuevo dream league soccer 2025 con las primeras imágenes que acaban de revelar estaré leyendo sus opiniones en los comentarios recuerden seguir al tanto en esta temporada de nuevos lanzamientos estando suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones sin más nos estaremos viendo en el próximo vídeo gracias